¿Cómo me vas indicando el camino? Al medio Estamos en la altura de la allanada Pasando el punto descalento Vamos acá con el amigo Polia Después de tres días de lluvia El camino que une Carmen de Patagón Estamos en una camioneta Adventure Y acá llevo de copiloto a Eduardo Coria Me guía Estuvimos a llevar unos cerámicos Te quiero bien encajado te digo Rezar para que no nos encajemos Ahora estamos pegando la vuelta Una hora ¿Cuánto tardamos? Una hora y media, cuarenta Una hora cuarenta Ahora vos dijiste que si sale el sol Orea esto Con dos o tres días de cosas, de viento ¿Cuánto tardamos? Claro ¿Va bien? ¿Va bien Carlito? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? Con piloto Ahora ahí cuando llegando lo del Meijer Esa parte también la vamos a filmar ahí Casi me quedo Cagazo Venía cargada la camioneta por eso Ya Casi un chochito fino Y más o menos traía así Ahora está liberista Ahí está Ahí está, quedó mejor Volviendo a la Villa 7 de Marzo Y nos estamos yendo a Patagones Seguí filmando Vamos a filmar el otro tramo ¿Vos seguís el motor? Por suerte ahora no llueve Ahora pedimos un tramo sin charcos Así que vamos a aprovechar ahora un poquito acá Lo ponemos en tercera Y esta acá donde casi nos encajamos Esta es la parte de abajo Esta está más profundo acá por eso Sí Bueno La filmadora está lista Tranquilo ¿No? Pasamos a esta Segunda Con piloto dice segunda ¿Le doy por el medio Eduardo? Sí, sí, por el medio vayamos Bueno, esta es la parte más dura Vos tenés que implicar a la gente que es la primera vez Sí, claro La primera vez grande La primera y la última La primera Pero acá debemos tener por lo menos 50 centímetros de profundidad Ah, sí, de agua sí Pero de largo tenés casi 100 metros casi Sí, más ahí el borde Parece que lo pasamos más tranquilo ahora, ¿no? Sí Un poquito más tranquilo ¿Quiere decir que el peso? Claro, lo que pasa es que ahora le pusimos harina también No te olvidé Ah Le pusimos con trapéz igual No la cantidad que traíamos hoy, pero Igual está súper pesado Sí, vamos a ver Apenas si vamos a 10 Hay que poner el volante para que no encajarnos Acá no te encaja ¿Eh? No te encaja acá Acá dice el vato que no encajamos Y hemos superado Después que pasamos aquel charquito Bueno, dejamos de filmar Porque es un poquito Acá pasamos a la derecha hasta el campo de Mayer La tranquila Bueno, el camino está prácticamente así Después de tres días de lluvia A ver, un poco para que la gente vea Qué es lo que pasa acá en los partidos de Patagonia Es cuando llueve mucho Julio, julio, agosto Los autos chicos no pueden pasar Los autos chicos no pueden pasar Bueno gente, espero que les haya gustado el video